En materia de combate a la corrupción y la impunidad, la única consigna de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda es golpear a todos, lo mismo a los 10 mayores cárteles del narcotráfico que operan en el país que a los políticos corruptos, huachicoleros o farmacéuticas abusivas, afirmó Santiago Nieto Castillo. Se ha conseguido superar el récord histórico de denuncias. En 2019 fueron 160 contra 113 originarios. Dos, se ha mitigado la corrupción, se ha mitigado la corrupción al combatir con la Secretaría de Función Pública, con el SAT, con vistas de naturaleza administrativa, casos de corrupción. Creemos que es importante también que se ataque la impunidad, pero eso ya le toca a la Fiscalía General de la República, que es la instancia que tiene el monopolio de la acción penal. Tres, yo creo que el número de congelamiento de cuentas también es histórico. El año que más había existido el congelamiento era 2014 y hoy se supera con mucho. Lo máximo que se llevó a congelar eran mil millones de pesos en un año y ahora nosotros en 2019 llegamos a tener 5.200 millones, digo que en 2020 en total de la administración van 5.400 millones. Detalló que hasta el momento han presentado en la actual administración. 176 denuncias ante la Fiscalía General de la República y 110 vistas ante la Secretaría de la Función Pública. Los temas van de robo de hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, corrupción política, así como empresas fachada y factureras, actividades de combate al narcotráfico, al igual que extorsión y secuestro. Refirió que en la coyuntura de la pandemia por el coronavirus se encomendó revisar que no haya corrupción en las compras públicas de medicamentos y equipos. En particular sobre el tema de COVID-19, la UIF con la Comisión Nacional Bancaria por un lado y con el SAT por otro, hemos emitido recomendaciones para que, por un lado el sistema financiero y por otro lado los sujetos obligados por la ley de prevención del lavado de dinero que reporten ante la UIF manden información en donde pudiéramos tener ventas de pruebas falsas, medicamentos falsos, incluso casos de defraudación con ventiladores o cualquier caso en donde encuentren una relación con COVID-19 tienen la obligación de darnos ese informe y nosotros generar los casos para llevarlos ante la Fiscalía General de la República. Se utiliza uno para generar casos de corrupción, es decir, el primer mecanismo de corrupción es la contratación gubernamental para efecto de adquirir medicamentos o instrumentos médicos vía actos de corrupción, con algún tipo de beneficio para los servidores públicos. Un segundo tema tiene que ver con la corrupción privada. Cuando hay acaparamiento, cuando hay especulación y cuando hay sobreprecios. Hoy vimos desafortunadamente como muchas empresas planteaban sobreprecios para tener mejores ganancias económicas a pesar del llamado gubernamental a la solidaridad. Aquí es muy importante tener la mayor transparencia posible para efectos de poder blindar estas actividades como se está haciendo por parte del Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y de otras instancias como el Insabi o el IMSS, entre otros. Por otra parte, recalcó que el presidente les instruyó verificar a las empresas que estarán contratadas por el gobierno federal en el Transísmico y en el Tren Maya, para evitar que se contraten firmas vinculadas en actos de corrupción como de Brecht, OHL, entre otras.